Fue formalizado el carabinero acusado de disparar con una escopeta antidisturbios a la actriz María Paz Grandián. El uniformado que sigue en sus funciones quedó con arresto domiciliario nocturno mientras dure la investigación. Un carabinero de pronto me apunta a mí a la cara y ahí tengo un corte, le veo el cuerpo reaccionando a una percusión, digamos. Siento un griterío, le dispararon, le dispararon. Así la actriz María Paz Grandián relataba lo vivido el 18 de octubre de 2019, cuando un carabinero le disparó en medio de las primeras manifestaciones del estallido social. No estaba en la cabeza la posibilidad o en el imaginario, ¿me entiendes?, de que un funcionario de carabineros iba a apuntar y disparar a las cabezas de las personas, ya sean transeúntes cerca de las manifestaciones o los manifestantes. Todo ocurrió a pocos metros del Centro Cultural Gabriela Mistral, donde la intérprete estaba trabajando. Cerca de las 20 horas y entre los disturbios, recibió los proyectiles en su rostro, quedando gravemente herida. No existía ninguna agresión inminente que repelir al momento en que se produce el disparo, no solo a menor distancia, sino que respecto a una persona que se encontraba desarmada, a rostro descubierto. La Fiscalía asegura que no se cumplieron los protocolos de uso de la escopeta antidisturbios. Además, acusó de apremios ilegítimos al uniformado, que esta jornada fue formalizado. Claro que el imputado no hizo o no respetó dicho protocolo. ¿En qué sentido? Dispara el arma a una distancia menor a la sugerida, que al menos era de 30 metros. El tribunal prohibió informar el nombre del capitán de carabineros imputados. Este quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de portar armas o municiones durante los 120 días de la investigación. El representado desde la fecha en que ocurrieron los hechos, hasta el día de hoy, no ha sido sancionado penal ni administrativamente por hechos similares o por cualquier otro hecho hasta el día de hoy. Incluso cuenta con una felicitación. El señor no me interesa su vida, no me interesa mucho, en verdad. Lo que me interesa es que no lo vuelva a repetir, es que se dé cuenta de la vergüenza enorme que le hace hacer daño a su grupo, a su comunidad, a su familia, con ese actuar completamente indebido, indecente. La institución asegura que entregó todos los antecedentes, mientras la actriz solo espera que se haga justicia tras este ataque que todavía la mantiene con secuelas.